Buenos días, yo soy Berta, soy tutora de las LIRS de obstetricia y ginecología del Hospital Clínic y Lisa y Aina son matronas del segundo año que ya acaban ahora en julio y que también, bueno, después os explicarán las rotaciones y la información. Yo solamente os voy a presentar un poquito el tema del Hospital Clínic. El servicio de obstetricia y ginecología se encuentra fuera del Hospital Clínic, de la sede de Villarroel, se encuentra en la sede maternidad que está en María Cristina. Está en otra zona de Barcelona y es allí donde se hacen las rotaciones. También, como os explicarán después, hay una rotación que es del centro de atención primaria, que se hacen en los ASIRS de referencia del Hospital Clínic, que son los ASIRS de la Eixample Esquerra. Después ya os especificarán qué ASIRS son y las rotaciones que se hacen también en el Hospital Clínic, sede maternidad. Al Hospital Clínic hacemos unos 3.000 partos al año. Sí que es verdad que tenemos un 70% de patología de embarazos de alto riesgo. Tenemos un 25% aproximado de tasa de cesáreas. También está como ajustado por el riesgo que tenemos. Y el 80%, 75-80% de partos vaginales. Un 5% de instrumentados. Y de partos vaginales, un 20% de ellos son naturales, aproximadamente. El servicio, bueno, eso ya os lo explicarán, los paritorios, eso ya en el tema de las rotaciones de sala de partos, ya os explicarán cómo son los paritorios. Dejo la palabra a Lisa ahora. Sí, si queréis ponemos el PowerPoint. Perdona, me he dejado que somos dos, tres tutoras de residentes. Elena González, Elena Basteiro y yo, Berta. Y después, como ya sabéis, pues sois seis residentes. Hay cuatro, no. Seis residentes. Seis residentes. Sí, de primero y seis de segundo. Bueno, yo soy Lisa, soy residente de segundo año. Os explicaremos un poco las rotaciones en las que hacemos durante nuestra residencia. Un poquito serían estas en primero. Empezaríamos por el bloque de urgencias obstétricas, que rotaríais todas al principio, el primer mes. Bueno, las primeras cinco semanas. Y luego ya depende del itinerario de cada una, pues se reparte el orden diferente. En urgencias, estos serían cinco semanas, que sobre todo, pues como primera toma de contacto con el hospital, está muy bien empezar por aquí. Ya que, bueno, pues veis cómo entran las mujeres por la puerta de urgencias y un poco el procedimiento que se sigue hasta que acaban en sala de partos. Se hace triaje, tanto de urgencias obstétricas como ginecológicas. Haríamos, en el caso de obstetricia, un monitor, ¿no? Miraríamos, revisaremos la historia clínica de la gestante. Depende si es alto riesgo o bajo riesgo, pues la atendería la matrona. Y también podemos dar altas en caso de incluso ruptura prematura de membranas. Tenemos programa espera en el que la gestante se puede ir a su casa hasta las 24 horas de bolsa rota, en el caso de ser bajo riesgo. No sé si quieres añadir alguna cosa. No, ya está. Ahí también empezamos a hacer los primeros tactos vaginales. Lo que decía Lisa, si la gestante es de bajo riesgo, la atiende la matrona. La matrona también le hace el registro, lo valora, le hace el tacto vaginal y le da el alta a ella misma. No hace falta que lo haga el equipo de ginecología. Y si es de alto riesgo, pues el tacto y el alta la hace ginecología. Y bueno, eso que también se ve en urgencias obstétricas y ginecológicas. Pero sí, yo creo que va a explicarlo. Sí, la idea es que se va alternando el día y la noche. Son turnos de 12 horas, tanto en paritorio como en urgencias. Y siempre la idea es que haya una residente por turno en urgencias. Pero solo son cinco semanas, después ya no se vuelve a pasar. Por eso también esta va a empezar por aquí, porque es el primer contacto con el hospital. Empiezas a ver, bueno, a tocar las primeras barrijas, a hacer los primeros tactos. Y está guay, ¿no? Está muy conectado con sala de partos. Y ves, empiezas a ver un poco el circuito y a familiarizarte con el hospital. Luego tendríamos la rotación de neonatos. Si la rotación de neonatos son solo dos semanas, normalmente una semana estás en intermedios y la otra semana estás en UCI. Yo creo que es más un rotatorio para entrar en contacto con los bebés, saber un poco cómo funciona la UCI neonatal de arriba. Y nada, en intermedios sería, sobre todo son bebés que están allí para engorde, ¿no? Y para después darle el alta. Son normalmente bebés que vienen de la UCI u otros que necesitan solo una observación y empezar a engordar para darle el alta. Y bueno, tampoco en un intermedio sí que pues las biberones, ¿no? Pasas por la sonda alimentación, alguna medicación. Y nada, es un poco toma de contacto, más que nada. Y después en UCI, pues sí que ya vas acompañando a la enfermera pediátrica a los bebés que estén ingresados. Entonces, ¿cuántas camas hay en UCI pediátrica? Que debe haber como cinco boxes o... Cuatro. Cuatro. Cuatro y uno de ahí. Más o menos. Y en intermedios hay algunos más. Y nada, es una rotación así, pasa un poco rápida. Dos semanas. Y nada, eso no sé. ¿Algo más? Luego tendríamos la rotación por la sala de hospitalización, que serían unas tres semanas. Normalmente hay, bueno, hay una matrona de ocho de la mañana a dos o tres del mediodía, de lunes a viernes, y los fines de semana igual. Entonces, lo que hace la matrona es revisar un poco, pasar visita por la mañana con las mujeres de bajo riesgo. Y además, revisar lactancia, que funcione apoyo a la lactancia, educación para la salud, y dar las altas, en caso de esto, de mujeres de bajo riesgo, de riesgo intermedio. Pues en esta rotación lo que aprendemos sobre todo es el proceso de continuidad, ¿no? Desde que después de pasar por paritorio, ¿no? La mujer ha dado a luz, pues un poco antes de irse a casa, ¿no? Pues toda la atención que requiere en este sentido. Lo que es el posparto precoz, que son las primeras 24 horas después del parto. Y después también se realiza el asesoramiento en lactancia materna durante la mañana que estamos las matronas. Y también durante el día, pues hay las enfermeras también o matronas que son expertas, ¿no? Con el IBCLC en lactancia materna y que también ofrecen un asesoramiento. Sí, y lo que se nos ha olvidado, en sala de hospitalización, nosotras estamos solo de lunes a viernes, de mañana, de 8 a 3. Y en neonatos también estamos turno de mañana, de lunes a viernes, que no es turno de 12. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, después resolvimos dudas. Sí, os pregunto que lo hagamos. Después está la rotación del ACIR, que en primero son 20 semanas, que son más o menos 4 meses. Y básicamente en el ACIR lo que hacemos es el seguimiento del embarazo en mujeres de bajo riesgo, en el embarazo y en el posparto. Valoración también en apoyo de lactancia materna y consultas más tipo de ginecología, ¿no? Consulta de consejo concepcional, también tenemos consulta preconcepcional, dudas sobre sexualidad. Y, bueno, cribado de infecciones de transmisión sexual, sí. Los martes, sobre todo en segundo, vamos a Tardoyobo, que es un espacio donde pueden venir los jóvenes sin cita previa, donde damos asesoramiento a consultas de sexualidad, cribaje de infección de transmisión sexual, y problemas que suelen tener las personas jóvenes, menos de 25 años. También hacemos consulta de climaterio y tenemos grupos de educación para la salud, los grupos de preparación al nacimiento, grupos de apoyo a la lactancia, de posparto y crianza, de masaje infantil. Y después a veces también hacemos intervenciones en la comunidad. Vamos sobre todo a institutos a hacer educación para la salud en cuanto a sexualidad. Ahora estamos haciendo las sesiones de educación menstrual a los institutos, que han empezado, bueno, hace unos meses. Y también hemos ido, yo también fui un día a hacer una intervención en un grupo de personas mayores sobre suelo pélvico. Es bastante variado y, bueno, nunca te aburrís. También hacemos domicilios. Las mujeres que tienen un alta precoz en el hospital, la matrona del ASIR normalmente las valora en su casa, en su domicilio, y se hace una valoración del posparto precoz. Y se suele hacer también la prueba del talón al bebé y un poco de asesoramiento a la lactancia. En el ASIR estamos de lunes a viernes, depende de si o estás de turno de mañana o de tarde. Al empezar el ASIR te hacen un planning y te dicen los días que vas de mañana o de tarde, que no tiene por qué ser siempre los lunes, siempre de tarde. Puede ir variando. Tienes allí también una referente. Nuestras tutoras son todas del hospital, pero allí en el ASIR también tienes una referente de matrona. Y nada, un poco eso. Solemos ir a los ASIR de Numancia, de Manso y Odría. Y normalmente estamos siempre en uno, pero a veces vamos de uno a otro. O la tarde yo, por ejemplo, siempre es en Numancia y las que estamos en el otro ASIR, pues nos vamos allí a Numancia. Y no sé, me dirías algo. No, la verdad que lo resuelvo muy bien. Sí, las mujeres que visitáis en el ASIR, después, pues como es el ASIR de referencia, el hospital clínico es el hospital de referencia de estos ASIR, pues la mayoría son mujeres que después vienen a dar a luz al hospital clínico. Sí, que es guay a veces encontrártelas. Es raro, pero a veces pasa que te encuentras una mujer que ha seguido en el ASIR y te la encuentras de parto. Eso está guay. Bueno, y la rotación por partos, que serían el mismo tiempo que en ASIR, las 20 semanas. Normalmente por turno solemos ser tres residentes. No siempre coincidimos los tres, que serían la residente de matrona de primero, la de segundo, y el residente o la residente de ginecología de primero. Tenemos un protocolo de repartición de partos también. La idea es llevar, hacer la máxima continuidad asistencial, llevar la misma señora desde el proceso de dilatación, desde que entra de urgencias hasta el expulsivo. Y en principio la repartición es el residente que haga menos horas, es el primero en escoger. El orden sería si el residente de ginecología, por ejemplo, está de guardia de 24 horas, pues sería el último en escoger. Y la primera sería la residente de primero, de matrona, luego la de segundo, y por último el residente de gine. Lo que hacemos es esto, la atención a la dilatación y al expulsivo, y el posparto inmediato, que sería la primera hora de vida del bebé. Además, bueno, disponemos de dos salas con bañera para dilatación en el agua, que son como más específicas para parto natural. Normalmente las dejamos reservadas para estos casos. Luego tenemos cuatro salas de parto de bajo riesgo, y tres salas de partos de alto riesgo, más cerquita de quirófano. Tenemos dos quirófanos también. Como residentes, además, tenemos la posibilidad de instrumentar cesáreas. Entra dentro como de nuestra formación. Como mínimo, hemos de instrumentar unas 20 cesáreas. Además, bueno, también el papel de la matrona sería, en la cesárea, recibir a este bebé y las primeras curas del bebé, junto con la enfermera de pediatría, que tenemos también el apoyo de enfermera pediátrica. Sí, no sé, en partos estamos también, son turnos de 12 horas, y solemos hacer 50% de la rotación de día y 50% de la rotación de noche. Eso es. Normalmente es un mes, no vamos alternando, sino un mes estas de día o un mes de noche, depende. Pero la rotación siempre son cinco semanas, así que serán cinco semanas seguidas. Y cuando estamos en los otros rotatorios, sí que solemos hacer guardias extras en partos, unas que nos ponen por planilla nuestras tutoras y otra que elegimos nosotras. La que elegimos nosotras sí que la cobramos, la que nos ponen la tutora la hacemos. Entra dentro como de la nómina. Exacto, entra dentro de la nómina. Y como mínimo nos tenemos que poner una, pero podemos hacer hasta cuatro. Depende un poco también del hueco que haya, porque somos bastantes residentes y nos tenemos que repartir... Sí, nos organizamos normalmente con un Excel, ¿no? Sí. Por nuestra parte, todas las resis y nos vamos apuntando los muquitos que tenemos. Sí, exacto. Las extras suelen ser de noche, pero de cara a futuros residentes, a lo mejor también las podéis hacer de día, las extras. Los fines de semana. Los fines de semana. Y no lo he comentado que, bueno, como técnicas de alivio del dolor, también tenemos, bueno, disponemos el óxido nitroso, disponemos de, bueno, de la peridural walking, ¿no? Por parte del equipo de anestesia, ¿no? De la convencional y la walking. Bueno, tenemos esferodinamia, lianas, chillas de parto... Sí. Y, pues sí, ¿no? Ya está, más o menos. Y, a ver, bueno, pasamos al siguiente. Esto ya son las rotaciones de segundo, que repetimos otra vez así. Son un poquillo menos de semanas. Son tres meses. Partos vuelven a ser 20 semanas, que son cuatro meses. Pasamos por riesgo. Riesgo son cinco semanas en UCOI. UCOI es Unidad de Curas Obstétricas e Intensivas, que son cuatro boxes que tenemos cerca de partos, donde están ingresadas las mujeres que tienen alguna patología, tipo una preeclampsia, una amenaza de parto prematuro, o, no sé, un riesgo de coriomlonitis. Son mujeres, pues, que necesitan una monitorización más exhaustiva y no pueden estar en planta. Y después pasamos por consultas. Cinco semanas en consultas, que son, pues, consultas de diabetes. Pasamos también con la llevadora de suelo pélvico. Autoinmunes. Es un poco ir pasando por las diferentes consultas de alto riesgo que hay en el hospital. Y después pasamos por planta otra vez cinco semanas. Y estas somos nosotras en Ibiza y nuestras herras pequeñas. Y queríamos también decir que, aparte de las rotaciones que vamos haciendo en el hospital, tenemos la formación por parte del Instituto Catalán de la Salud, que en primero son clases siempre los martes, ahora mismo son online, no sé cómo serán el año que viene, y el día que tenemos clase no vamos a partos, ni vamos a la rotación en la que estemos, y no tenemos que recuperar el día. Y en segundo son los jueves. Tenemos que ir haciendo un porfolio, que son unos trabajos de cada rotación, son como, depende, entre tres, cuatro o cinco trabajos. El segundo hay menos. El segundo son menos. El TFR. Sí, el TFR sí que lo hacemos entre todas, todas las resis, no lo hacemos de forma individual. Y qué más. Después, por parte del hospital, tenemos un taller al inicio de instrumentación de cesáreas, y uno de expulsivo. Y de comunización a las suturas de desgarros. Después, por parte del hospital, sí que hacemos unas simulaciones de emergencias obstétricas, que la hacemos de forma interdisciplinar. Todo el equipo. Nos forman por equipos, y somos una llevadora, una residente, un residente de gine, un celador, el equipo que hay de normal de trabajo en sala de partos. Y después, por parte de la SIR, también nos preparan unos seminarios en primero, que son de diferentes cosas, de violencia machista, de dinamización de grupos, Sí, circuitos que hay también en la SIR, de una agresión sexual, pues cuál es el circuito que tenemos que seguir. Sí, o dinámicas de grupos de operación al nacimiento, o cosas así, varias de la SIR, o trabajo en equipo. Y bueno, esto, un poco todo. No sé si nos dejamos alguna cosa. Solo añadir del tema de los cursos, que hay un curso que lo da el hospital, que está acreditado, que es el de recepeneo natal, que también tenéis acceso, bueno, lo podéis hacer. Y después que el tema de las sesiones, que del servicio, que vuestra asistencia es obligatoria en las sesiones, por parte formativa, y es una vez a la semana. Y después hay una sesión que las hacen las GIRS, una vez al mes. Cada una se prepara un tema, y entonces cada mes hay una sesión clínica entre las matronas. Son temas que podéis proponer vosotras. Algún tema que os llame más la atención, o que creéis que os falte más, para profundizar en este tema, o protocolos. ¿Queréis que pasemos a las preguntas? Si tenéis preguntas... ¿Las guardias? Buenos días. ¿Es un problema no saber catalán? No, yo creo que no. Bueno, nosotras dos somos las únicas de nuestras coerras. ¿Hay de Baleares? Yo soy de Mallorca. Y no es la única de... Y las otras no han tenido problema. Las clases... Bueno, las clases dependen. La mayoría son en castellano, pero alguna clase sí que es en catalán. Pero bueno, es verdad que yo creo que nuestras coerras no han tenido ningún problema. Y de hecho, ahora lo entienden perfectamente. ¿Os facilitan los congresos? Sí, bueno, nosotras en concreto no hemos ido a ningún congreso. Sí, pero podéis ir. Porque no han querido. Pero sí, de hecho, también nos alientan a las sesiones que vamos preparando entre nosotras, pues que lo podemos presentar a algún congreso en forma de póster. Pero sí, nos facilitan los congresos. Bueno, tenéis días, ¿no? Sí, se facilitan el día. Y después también, si queréis presentar algún póster, alguna comunicación oral en algún congreso, pues el hospital también os da el día y os puede ayudar con la inscripción al congreso. Partos en el agua. Dilatación en agua sí que se hace. Expulsivos no se hacen. Ay, eso no lo sé, ¿tú sabes? De momento, rotaciones externas son dentro de España, pero yo creo que se puede plantear hacerlas internacionales. Yo fui la única de nuestro año que hice. Me fui a Ibiza, al hospital de Camisas, que es un hospital comarcal. Y bueno, la verdad que se aprende mucho. Matronatación, no. No hacemos matronatación en el ASIR. Bueno, completar en la formación con la rotación externa. Sí, esto que yo lo veo muy necesario en el caso de que podáis aprovecharlo, ya que, bueno, también en nuestro hospital vemos mucha cosa. Entonces, yo por lo que justifiqué la rotación externa fue por el expulsivo en medio acuático, que aquí no hacemos, pero está muy bien para ver cómo se trabaja en otros sitios y también tener punto crítico. ¿Sesión presencial el miércoles? Claro, las sesiones que hacemos entre nosotras no son presenciales, son online y son un poco... Yo creo que se refiere a la sesión presencial que se da este miércoles. Ah, vale. Este miércoles es de manera presencial y después una de ellas os acompañará al hospital, porque como el servicio no está dentro del hospital clínico, como os he comentado, que está en la sede de maternidad, os acompañará hasta allí y allí es donde podréis ver las instalaciones. Si están disponibles, pues ver las salas de parto, las plantas y así. Las vacaciones... Sí, son vacaciones como si fuese más trabajadoras del hospital. Es un mes de vacaciones que nos podemos repartir así como queramos. Normalmente sí que nos piden que nos pidamos las semanas enteras de no hacernos unos días aquí, unos días ahí. Sobre todo en el rotatorio de partos hacer la semana entera, pero después si estáis en otras rotaciones podéis ir alternando, ir corriendo los días. Además que tenéis conceptos. Sí, de las vacaciones, sí. Tiene autonomía en el servicio de partos. Sí, de hecho... Esto. Yo me siento... La verdad que no... En cuanto al equipo de ginecología respetan bastante el momento de intervenir, ¿no? Y yo creo que hasta que no... Bueno, que sea necesario, digamos. Sí. Sí. Yo creo que tiene mucha autonomía la matrona en sala de partos. De hecho, es la que lleva la dilatación y realmente solo entra el equipo de ginecología si lo llamamos normalmente. Nosotras somos las que vamos valorando los monitores y que a veces van viniendo, van viendo. Y si hay alguna, si vemos que algo sale de la normalidad es cuando llamamos. Estáis muy acompañadas también por todo el equipo de matronas, que al final hacemos mucha piña y nos ayudamos entre las unas con las otras. Y también es eso, el seguimiento del proceso de dilatación. La matrona lo hace tanto de alto riesgo como de bajo riesgo. De las mujeres de alto como de bajo riesgo. Y como comentaba, pues el equipo de ginecología sí que están presentes en sala de partos, pero sois vosotras quien va a llevar todo el proceso del tacto vaginal y todo el acompañamiento con la mujer. Bueno, la idea es siempre que se puede así hacer one to one, pero sí que es verdad que debido a la carga asistencial, lo que comentaba Berta, que hacemos 3.000 partos al año y unos 8 partos diarios de media, pues muchas veces no es posible. Pero la idea es siempre que podamos aprovechar. Lo normal es cada matrona o llevamos una o dos, como mucho, más de dos. Sí, bueno, como Yir, llevas un poco, nos repartimos las mujeres entre Yirs y Gines y llevas las que llevas dos o llevas tres o llevas una. Vamos a resolver estas y nos han dicho que tenemos que ir cortando. Habitaciones de dilatación, sí. Hay cuatro de bajo riesgo y tres de alto riesgo. Y se realiza la dilatación exclusiva en la misma sala. Introducir parte en el agua. De momento solamente se está realizando la dilatación, sí que se ha modificado el protocolo de dilatación en el agua y se ha ampliado un poquito los factores de riesgo de las mujeres que pueden utilizarla, pero de momento el tema del expulsivo no está presente para instaurarlo. Para instaurarlo de momento. Vale. Pues nada, si no hay más dudas, nos despedimos. Nos vemos el miércoles, las que queráis venir presencial y si tenéis alguna otra duda, pues la solucionamos el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, os esperamos.